Hola, soy Vinicius de iMoving, tu amigo de confianza. Estoy aquí para ayudarte a buscar tu piso. Hoy vamos a ver un piso en ciudad lineal. Empezamos. Aquí está la puerta de entrada del piso, una puerta blindada. Y así que entramos ya vemos un recibidor con un armario empotrado de dos puertas que va del techo al suelo. Este recibidor nos lleva al salón del piso y a la cocina del piso. Aquí está la cocina del piso. Como podemos ver, es una cocina equipada con estratura, vitrocerámica, horno y lavavajillas. La opción de poner nevera y lavadora es negociable. Aquí está la veintena de la cocina. Es una veintena exterior y como vemos hay un tendedero para secar la ropa. Y aquí tenemos una otra visión de la cocina. Es una cocina amplia. Aún hay espacio para poner más armarios y quizás una mesa comedor. Dejamos la cocina. Pasamos por el recibidor y llegamos al salón del piso. Aquí está. Un salón con una buenísima ventana donde entra mucha luz. Como podemos ver al lado de la ventana hay un aire condicionado. Aquí vamos a tener una otra visión del salón. Aquí está. Y ahora vamos a ver la vista del salón. Aquí está. Lista para la calle. Y como podemos ver abajo la piscina de la comunidad. Y un jardín. Es una piscina claro que está cerrada ahora en inverno. Y aquí tenemos una otra visión del salón. Genial. Ahora vamos a llegar al pasillo de los dormitorios. Aquí está. Un pasillo que nos lleva a los dos dormitorios y al baño del piso. Primero vamos a conocer el dormitorio principal del piso. Aquí está. Como podemos ver la ventana es exterior también con la misma vista del salón. En este lado del dormitorio hay un armario empotrado de una puerta que va del techo al suelo. Aquí vemos la vista. Exactamente la misma vista del salón. A la calle y a la piscina de la comunidad. Y en el otro lado del dormitorio hay otro armario de dos puertas que va del techo al suelo también. Aquí está. Este es el dormitorio principal del piso. Ahora volvemos al pasillo para conocer el segundo dormitorio del piso. Aquí está. Es un piso donde entra mucha luz. Hoy llueve pero aún vemos que entra mucha luz. Aquí vemos la vista. Aquí vemos la vista del segundo dormitorio. Es un ambiente muy tranquilo. Una buenísima vista. No hay edificio de frente para esta comunidad. Así que... Y aquí vemos también un armario empotrado de dos puertas que va casi del techo al suelo. Genial. Y ahora finalmente vamos a conocer el baño del piso. Aquí está. Aquí vemos el baño del piso. Ya vemos la bañera y el baño. Genial. Este es el baño del piso. Y así acabamos la visita de hoy. Abajo del video puedes ver un informe detallado del piso. Muchas gracias por la visita. Hasta luego.